La Mesa de Protección a Periodistas muestra su preocupación ante el aumento de casos de vulneraciones a la libertad de prensa y el acceso a la información, que suman 94 casos durante el 2021. Las afectaciones al ejercicio periodístico se centran en restricciones al ejercicio periodístico con 61 casos. Le siguen declaraciones estigmatizantes, bloqueos al acceso a la información pública, bloqueo en redes sociales, abusos digitales, amenazas verbales, agresiones físicas, acoso sexual e incluso amenazas a la vida. Entre los casos más preocupantes está la denuncia de toma de fotografía de casas de habitación de periodistas, el abuso de autoridades de seguridad pública hacia la prensa y las expresiones de acoso a mujeres periodistas. Debido a estas vulneraciones, la Mesa de Protección a Periodistas pide que se apruebe una ley para asegurar el libre ejercicio del periodismo en el país. No obstante, la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa suspendió este lunes la discusión de la propuesta que fue presentada desde 2018. Decidimos suspender y no continuar con el estudio del articulado propuesto para este día que eran 15 artículos o los primeros 15 artículos de la ley porque estaban surgiendo demasiadas dudas. Uno de los puntos importantes y que no deja de ser polémico es si por ejemplo esta ley o esta propuesta de ley abarca para el caso a los youtubers. Que yo como lo exponía en mi planteamiento, pues que de una u otra forma también son comunicadores. Tal pareciera que se está entorpeciendo esta propuesta para que no pase. Hay que recordar que solo tenemos un poco más de mi mes para que pueda aprobarse. Es necesario que los diputados, si en realidad les interesa que hay una ley de protección para las y los periodistas, independientemente del medio en el que se trabajen, incluso si son periodistas independientes, tendrían la aprobada antes de Semana Santa. Hacerlo después de Semana Santa con el riesgo de que no pase. Porque el riesgo que nosotros vemos desde la APES y la Mesa de Protección a Periodistas es que una vez se apruebe esta ley, vaya el Congreso y lamentablemente es muy probable que el presidente no la apruebe. Es muy probable que el presidente la vete por las señales que ya ha estado dando. No busca proteger a youtubers, en este caso la propuesta de ley. Pareciera que a partir de la presunción de semanas atrás por el tema del famoso youtuber acusador, que por cierto tiene una credencial en el medio de comunicación en el primer gobierno, y para mí entonces le sube ese problema, habría que solucionarlo, porque justamente esa actitud y esa falta de información que Radio Nacional está dejando hoy por hoy que en el Congreso, acá en la Comisión, están confundiendo que es un periodista y por eso no se está basando la información.